y aquí van a venir a parar, bueno como ven pues estas chicas, para donde van chicas? vamos a ayudar a recoger maizillos, después de vender puches vamos a ir a recoger maizillos vamos a ir a la Erika y vamos a ir a ayudar a los amigos allá, bueno si, vámonos pues como ven pues estas chicas van a ir a ayudarle a Javier a recoger maizillos a todos lados les andamos ayudando a la gente va que si va, bueno como ven pues estas chicas están decidiendo ir a recoger maizillos pues nosotros somos todo terreno si o si, y tienen que ir a traer un saco cada uno, para venir llenando allá de un solo nosotros cuando vemos que tienen que necesitar la persona de que vendemos, a nosotros no le llegamos si? yo creo que le va a tocar que agarrar escoba como ven amigos como uno recoge maizillos si, me fue a la caena, no estaba no, no está ahí está Javier patino si, que va a agarrar los sacos, vámoslo para allá a llenar los sacos, ya tienen ya los sacos, mírme vámoslo pero como decimos amigos nosotros podemos echar la mano cuando te quieres es que te de otro carro a vos bueno como ven pues estas chicas ahí van a llenar sacos ahorita ahí se van a llenar no van a llenar uno de los pasillos se va a tumbar si cabal así es para llenar bueno como ven pues estas chicas yo nunca llenaba maízillo yo nunca llenaba maízillo así como hacen así como ven pues tienen esa gran parva para allá y tienen toda esta regra ahí para allá ahí está Cindy ahí está Carmen recogiendo maízillo vaya Cindy ya está casi terminando ya de llenar su quintal como ven pues chicos estas chicas son unas chicas cuatro por cuatro que hay a todo terreno así es amigo espero ahí que les guste porque nosotros una mujer es trabajadora si hijo si van a decir los suscriptores de esta mujer son las que nosotros queremos así van a decir van a decir si una buena salvareña de trabajadora trabajadoras van a decir ellos si así es pues como ven pues Cindy ya casi llena el quintal Carmen, Naila ella cuenta los caminos si Cindy ya casi termina bueno como ven pues Cindy ya casi lleno de ese ahí está Cindy ahí está pues como ven pues Cindy ya va con uno y va a ir atrás del otro tengo que decir no vas a recoger vos también ella solo está observando si nosotros podemos ah bueno si va no pero como ya ya sos experta que sea que te ayude a abrir ahí va eso es lo bueno Cindy pues como ven pues Cindy ya dice que ella sola puede pero puede si o si no miren ustedes no miren si que no vean mira ahí hay la bola de río si mejor debes de ayudar debes de ayudar si cabal de ir a abrir ahí ah ah en la otra pala ¿qué pasa? ¿pudiste paciente? ¿no? ¿eh? ¿te pude? si pues como ven pues estas chicas ¿qué? ¿yo te ayudo? no pues ella se rajó no lo pudo hacer no si cabal no le tocó que buscar ayudante paciente en cambio vos no paciente no yo no yo solita si cabal solita solita y miento si si ella sola vino no me ha rajado tierra no no tierra tierra yo yo solo lo voy a costuriar Oye, 30 tomates por un dólar Son 15 tomates, 15 tomates por 2 horitas 15 tomates por 2 horitas 30 por un dólar 30 por un dólar 15 por 2 horas Familia, aprovechen Bueno, bueno, familia Aquí es Raeno Hey, fracasaste, Cindy, o qué? No, este, moño lo que hice Ah, vaya, o si va Tienes cuerda, Cindy, levantado desde el quintalbo Véndale, esa mujer me llega Sí, hijo, sí Le falta, ¿eh? Le falta Sí, tienes fuerza, de veo, oye Ya estuvo, Cindy ¿Pudiste, Cindy? Como ven, pues, Cindy ya amarró el quintal Cuando le toca que echaste la una, no poder No puedo echarme la una Sí, fracasaste las misiones Te gustó, chao, pues, amigo Sí, ya va Sí, ya va 8, 9, barbas Bueno, saluditos ahí Para todos los suscriptores que tenemos Suscritos a nuestro canal, para Cindy Saludos a todos Y que no se pierdan los siguientes videos Porque vas a seguir recogiendo, porque vas a seguir recogiendo marchillos Así es Chau, chau Y nos veremos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!